Sing, sing, singer-food Si tú, o tú, me quisieras escuchar O tú, si tú, me prestaras atención O yo, si yo, te diría lo que ocurrió Al pasar por la puerta del sol Yo vi, si yo, a la gente joven andar O si, yo vi, con tal aire de seguridad Que yo, si yo, en un momento comprendí Que el futuro ya está aquí Y yo caí, enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti Me quedaba que los nuevos son de ocasión O qué corbata, qué pantalón Vamos, vamos, quítate el cinturón Y la tarde es de los dos Si yo caí, enamorado de la moda juvenil De los precios y rebajas que yo vi Enamorado de ti Enamorado de ti Si yo caí Enamorado de la moda juvenil De los chicos, de las chicas, de los maniquís Enamorado de ti Si yo caí